¿Qué es la red social favorita? Instagram. ¿El emoji favorito? El que es así. Y tengo que definir con un emoji mi estilo de juego es la cara de enojado, talentón. El juego de play favorito es el FIFA. El equipo favorito del FIFA es PSG y tres jugadores, Neymar, Mbappé y María. Con el compañero que más habla por WhatsApp es Lenny Lovato. ¿El compañero que más habla en el grupo de WhatsApp del plantel es? No estoy en el grupo. No estoy en el grupo. A mí Instagram subo más historias que posteos. El famoso que me gustaría que me siga es Neymar. Así le digo un poco. El famoso que sigo es a... ¿Quién sigo? ¿Mujeres, tío? ¿Puedo decirle a usted? El famoso que sigo en Instagram es Mardotorovio. Mi género musical preferido es el cuarteto. Mi grupo de música favorito es Qué locura. Mi canción favorita es Qué hacer para verte, de qué locura. Los tres temas que no faltan nunca en mi playlist son... Bueno, qué hacer para verte, de qué locura, de música ligera, soda estéreo y sobreviviendo de los del fuego. No miro series de televisión, soy de mirar más películas. Mi película favorita es El lobo de Wall Street. Mi nombre es Mateo Pellegrino, soy delantero y aguante velo.